Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander. 15 empresas del departamento se benefician gracias a Emprende País, un programa que lidera la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en alianza con la Fundación Bolívar da Vivienda. La idea principal con esto es seguir fortaleciendo el tejido empresarial, poder potenciar a esos empresarios que tienen ideas novedosas. Durante el programa los empresarios reciben acompañamiento y capacitación. En Emprende País queremos fortalecer ese conocimiento en tema tecnológico, machine learning y adicional, fortalecernos financieramente. Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander.